Hoy vamos a hablar de una apetitosa fruta, rica en zumo, tiene forma de esfera y chatas por los lados. La cáscara es muy coloreada, puede ser lisa o rugosa. Debajo de ella tiene una segunda piel blanca que envuelve el fruto protegiendo la pulpa. Su parte comestible contiene entre 8 y 12 gajos alargados y curvos. Estos proporcionan un abundante jugo de sabor dulce con matices ácidos, dependiendo de su variedad. La naranja es un fruto de color amarillo, de cáscara más o menos gruesa. Su valor nutricional está compuesto por ácidos orgánicos, cuyo principal es el ácido cítrico. Además también contiene minerales y vitaminas. En mayor proporción se encuentra la vitamina C. En los minerales el calcio, magnesio y el fósforo. La naranja para que su valor nutricional sea óptimo o su calidad interna sea la ideal, debe tener la relación ideal de grados britz, que es el azúcar y la acidez. La naranja es la fruta que más sola almacena, por lo tanto se le llama alimento solar. Tales son sus bondades que gracias a la forma como ha sido empaquetada por la naturaleza, puede ser transportada iglesia de todo peligro, desde las zonas tropicales hasta las regiones polares, para ser consumida durante el largo invierno. Así pues, tenemos que la naranja es un verdadero paquete de energía solar, de vitaminas y elementos raros que constituyen un auxiliar indispensable para impulsar la salud. Se dice que desde un nivel superior del universo, ha sido traída por seres que habitan desde el sol, por eso se le considera en la tradición esotérica como una fruta extraterrestre. El mejor momento para consumirla es en ayunas. El zumo se debe beber antes de tres horas de preparado. Es antiséptico y altamente nutritivo. Refuerza las defensas naturales. La naranja es una fruta ácida excelente para bajar el colesterol y el ácido úrico, al igual que el limón y la toronja. En este caso, la naranja valencia, producida en el Cañón del Cauca, específicamente en el suroeste antioqueño, por su proporción de acidez y grados britz, por su alto porcentaje en jugo, además por su color de pulpa, es ideal para consumirla en jugo. La valencia es la naranja líder en el mundo, porque ha dado el mayor número de clones, se adapta bien a distintas condiciones de clima, tiene buen contenido de ácidos y comercialmente se le considera excelente para jugo. Cuando pensamos establecer un cultivo de naranjas, debemos pensar en varios factores. Entre estos debemos pensar sobre la temperatura, en la cual estamos en el sitio donde vamos a sembrar. La temperatura debe estar en más o menos entre 23 grados centígrados hasta 32 grados centígrados, más o menos. Esas son las condiciones ideales para el desarrollo de toda la etapa fenológica del cultivo. Debemos tener en cuenta también análisis de suelos, de la zona donde se va a establecer. En esas evaluamos las características físicas del suelo y las características químicas. De acuerdo a eso, vemos qué desbalances o qué ventajas y desventajas tiene el suelo para el establecimiento de dicho cultivo. Debemos tener en cuenta también la ubicación geográfica del proyecto, ya que si se nos dificulta para la comercialización del producto, entonces vamos a tener de pronto pérdidas en la comercialización, que es muy importante. Entonces, la ubicación del predio. Debemos tener en cuenta que también el municipio tenga características también agrícolas para que se nos pueda desarrollar bien el proyecto. Debemos tener en cuenta también la precipitación de la zona. La precipitación ideal es de más o menos de 1.500 a 2.200, 2.300 milímetros al año, bien distribuidos. Y debemos tener en cuenta también la temperatura. La temperatura ideal está entre unos 23 grados a unos 32 grados centígrados. La altura sobre el nivel del mar es muy importante, ya que para que la naranja tenga unas buenas características de color, cuando tengamos ya el fruto, debe ser más o menos de unos 400 a unos 850 metros sobre el nivel del mar en Naranja Valencia. En este momento estamos en la finca, estamos entre unos 550 y unos 850 metros. ¿Mito o realidad? Dicen que la naranja es oro por la mañana, plata al mediodía y plomo por la noche. La afirmación que la naranja es oro por la mañana, plata al mediodía y plomo por la noche, tiene de mito y de realidad. Es real porque la naranja y en general los cítricos, deben consumirse preferiblemente en la mañana antes de las 2 de la tarde. Jamás se debe consumir en horas de la noche porque perjudica las células del hígado. Es un mito, pues depende del patrón digestivo de la persona, si se tiene una alteración gástrica, le va a caer como plomo en cualquier momento. Antes de aprender de las etapas técnicas de un cultivo de naranjas, aprendamos de los seres vivos que conforman el entorno natural en los cultivos. Vale aclarar que existe fauna benéfica y aliada estratégica para el manejo fitosanitario de toda producción agrícola. En todo proceso de producción agrícola, el componente esencial es el medio ambiente. En la naturaleza existen 4 elementos básicos que son el agua, el suelo, la biodiversidad y el aire. Cuando hablamos del componente agua, debemos evitar que al cauce de las quebradas o ríos, se viertan residuos agroquímicos y demás elementos que contaminen las cuencas y la biodiversidad que allí habita. Cuando hablamos de suelo en los procesos de producción agrícola, se debe tener especial cuidado con las erosiones y para ello los sistemas de siembra convienen ser acordes con las vertientes, que no afecten además el medio ambiente. Si en algún momento se presentan erosiones, se deben corregir. Con respecto a la biodiversidad, se debe cohabitar con los animales que ayudan al equilibrio natural, pues algunos sirven en la producción para el equilibrio biológico, minimizando el uso de agroquímicos y posibilitando el ahorro. Las naranjas son cultivos permanentes que empiezan a retribuir lo invertido en el transcurso de los años, cuando inicia la producción de frutos. Si no se selecciona un adecuado terreno y tiene un buen manejo de plantación, sus efectos se verán con el pasar de los años. Hasta hace poco, la mayoría de los cultivos de cítricos en Colombia provenía de semillas. En la actualidad, predominan las plantaciones de árboles injertos, cuyo éxito productivo depende de una acertada selección de su hábitat y de la realización de oportunas y adecuadas labores de cultivo. Cuando tenemos el material vegetal ya para ser llevado a siembra, debemos haber hecho unas labores anteriores, que entre estas están el trazado del lote que se va a sembrar. Este se puede realizar de varias formas, al cuadrado, al rectángulo, tres bolillos, hay muchas formas de hacerlo. Cada uno tiene unos criterios técnicos para recomendar cuál es el ideal. En este caso, nosotros utilizamos la siembra en rectángulo, el cual consta de sembrar las plantas que están en el surco a 4 metros y entre los surcos a 6 metros. Esto nos da una densidad de siembra de más o menos unos 415. En este caso, nosotros por el tema de conservación de cuencas, nos disminuimos más o menos a 380 plantas por hectárea. Eso nos da más o menos el trazado que nosotros realizamos. Después del trazado viene el ahoyado. El ahoyado se hace más o menos de 30 por 30, dadas las condiciones de suelos que tenemos. En otros cultivos se hacen de 60 por 60, pero son criterios agronómicos. Después del ahoyado viene la siembra. La siembra se debe hacer que quede bien compacta la tierra que estamos echando después de haber introducido el árbol en la tierra. Compactamos muy bien que el árbol no quede a ras de suelo, dado que se puede inundar y entonces tenemos problemas fitosanitarios. Debemos identificar muy bien qué materiales se sembraron en cada lote. Si tenemos diferentes patrones, hay que revisar muy bien cuáles patrones para poder hacer seguimiento más adelante de productividad, de plagas y enfermedades. Es muy importante llevar ese registro. Después de que tenemos los árboles sembrados, es muy importante empezar con el tutorado. El tutorado consta de clavar al lado del árbol una estaca, la cual con una caulla le hacemos como una vuelta al árbol a dejarlo lo más derecho posible. La idea es que el árbol quede totalmente derecho para empezar con un proceso ya de poda de formación bien organizada, para el desarrollo del árbol. Cuando el cultivo ya está establecido, se debe comenzar a realizar unas prácticas culturales de las cuales debemos aprender las diferentes podas. Las podas que hay que realizar dentro del cultivo, la primera de todas es la de chuponada, ya que cuando estamos fertilizando o hay mucha luz que le está entrando al árbol, él empieza a emitir unas ramas que no son deseables en la formación del árbol. Entonces, estas se deben ir eliminando. Debemos desinfectar la herramienta de poda ya que podemos transmitir enfermedades a otros árboles. Entonces, en cada árbol se debe desinfectar la herramienta. Se debe cicatrizar muy bien los cortes para evitar la entrada de hongos. Después de la poda de chuponada, seguimos con podas de formación. Es muy importante dejar unas ramas principales que nos dan soporte a las ramas secundarias, que son las que nos van a cargar la fruta. Entonces, hay que dejar unas ramas bien distribuidas. Las podas de formación consisten en airear un poquito el árbol, ya que cuando hay densidades de siembra de pronto muy altas dentro del lote, favorecemos a la proliferación de hongos. Entonces, debemos permitir que el aire pueda entrar al árbol para que baje un poquito la humedad relativa. Hay un tema muy importante en los cultivos, que es el proceso de protección. Este consta en el manejo de plagas y enfermedades. Lo más importante en el manejo de plagas y enfermedades son unos monitoreos bien hechos, ya que estos nos ayudan a diagnosticar las poblaciones o si tenemos presencia o no presencia de los insectos o de las enfermedades dentro del cultivo. Para esto hay muchos métodos de hacerlo. Lo podemos hacer en campo o también en laboratorio. Las enfermedades muchas veces hay que apoyarse con los laboratorios para diagnosticar un problema fitosanitario. En campo es muy importante tener al personal de monitoreo capacitado en el reconocimiento de plagas. De acuerdo a esto se llenan unas fichas, las cuales nos pasan un reporte si hay presencia o no presencia de la plaga. Y dependiendo de la importancia de la plaga se entran a evaluar las poblaciones de este. En base a eso se toman decisiones si se intervienen o no se intervienen estas plagas. Entre varios métodos de control de plagas y enfermedades se realizan dos tipos de monitoreo. El monitoreo de incidencia y el monitoreo de severidad. El de incidencia permite identificar el porcentaje de árboles afectados y en el de severidad se identifica la gravedad del problema. Por ejemplo, de 100 árboles registrados en un lote de naranjas, 30 tienen presencia de lácaro tostador. Si se encuentra en incidencia más del 10% del daño, se realiza monitoreo de severidad. Para este análisis, se identifica la cantidad promedio que existe de lácaro tostador en el fruto y en la hoja. Si se encuentra más de 5 ácaros por fruto, hay que actuar. Con base en el diagnóstico que se realice de las plagas que se encontraron en el cultivo, se toma la determinación si se realizan métodos culturales, prácticas con controladores biológicos o con productos químicos. Dentro de las prácticas culturales encontramos, por ejemplo, unos drenajes, los cuales nos ayudan a disminuir la humedad en el suelo. Algunas poas fitosanitarias, ya que cortamos alguna rama del árbol que esté afectada, la sacamos del cultivo y eso nos ayuda a disminuir las poblaciones. Dentro de los métodos biológicos podemos encontrar liberación de insectos benéficos. Estos lo que hacen es que se comen los insectos plaga. Encontramos también algunos hongos entomopatógenos. Y dentro de los productos químicos están los insecticidas, los fungicidas, los acaricidas. Existen en el mercado muchas, muchas formas de control de plagas. Ya cada uno va escogiendo la que más se acomode como a sus lineamientos. La recolección de la naranja tiene lugar cuando su acidez es de 8 o más. Y el color amarillo-naranja o verde-naranja es visible al menos en el 25% de la superficie del fruto. Pero antes de aprender cómo se realiza su cosecha, identifiquemos la manera de inventariar la fruta en un cultivo. Para realizar un inventario de fruta se debe comenzar por un conteo de tres diferentes tipos de tamaño. Comenzamos por la ping-pong. Su nombre es de iba que se asemeja al tamaño de una bola de ping-pong. Esta fruta estará para cosecha en aproximadamente nueve meses. Seguimos con la naranja tenis. Su nombre también es dado porque su tamaño se asemeja a una pelota de tenis. Esta fruta estará apta para aproximadamente seis meses. Y está la fruta de cosecha que como su nombre lo dice es apta para cosecha. Y el proceso de cosecha es más o menos durante tres meses. Tres meses dura la cosecha de esta fruta dependiendo del color. La recolección de la fruta es manual y debe realizarse con alicates, evitando el tirón. Supone el 25% de los costos totales de la producción y emplea más del 50% de la mano de obra requerida en el cultivo. ¿Sabes qué tiene de parecida la naranja a la raza humana? Contaba Aristófanes que en un principio la raza humana tenía forma esférica como una naranja. Formada por dos mitades con una cara en cada lado, una de hombre y otra de mujer. Así, los hombres desafiaron a los dioses y a causa de esto, Zeus les partió en dos con un rayo. Les ató la carne sobrante para formar las extremidades. Desde entonces, los hombres andan desesperados buscando su mitad y es el origen de la conocida expresión. Las naranjas en dicho cultivo son transportadas en un cable móvil que facilita el desplazamiento de la fruta en medio de varias hectáreas de cultivo. Una vez llegan al centro de acopio, son direccionadas a un lugar de limpieza donde se lavan con agua y a través de una banda transportadora se dirigen a preclasificación. Allí, operarios separan las naranjas dañadas y las óptimas para su comercialización. Continuando con el recorrido, son secadas y trasladadas para una encerada y brillada. Luego, se ubican en unas bandas que descargan las naranjas a las líneas clasificadoras. Allí, varios operarios las agrupan por tamaño. Son pesadas, empacadas y dispuestas para su distribución. La calidad interna de la naranja se determina con la medición de los grados BRITS o sólidos solubles y la acidez titulable la cual se expresa en términos de ácido cítrico. Para que los grados BRITS sean óptimos deben estar en un rango de 8, máximo hasta 14 y la acidez entre 0.5 y máximo 1. El índice de madurez está dado por la relación de los BRITS y la acidez titulable. Para que la calidad interna sea óptima, esta relación debe ser superior a 17. Para que una naranja pase los estándares de calidad, se deben tener en cuenta otros factores como daños mecánicos y defectos. La oleocelosis Decoloración de las células epidermiales alrededor de las glándulas de aceite por mala manipulación. Golpe de sol Posee síntomas de pudrición, maltrato, fruta despesonada o quemada por el sol. Granulación Frutos que en la zona de inserción del pedúnculo las vesículas de jugo están secas. Fruta perforada por insecto Naranja AA y AA manchada Con un tamaño entre 81 y 87 milímetros de diámetro La AA permite hasta el 10% de la mancha La AA manchada permite entre el 10 y el 30% de la mancha Naranja A Con un tamaño entre 75 y 80 milímetros de diámetro permite hasta el 10% de la mancha Naranja especial y especial manchada Con un tamaño entre 65 a 74 de diámetro La especial se acepta con el 10% de la mancha y la especial manchada con un 30% Naranja industrial con un tamaño Con un tamaño entre 56 a 64 milímetros de diámetro No importa el porcentaje de la mancha En el mundo 108 países producen cítricos en cerca de 4 millones de hectáreas con una producción de 76 millones de toneladas aproximadamente de las cuales el 70% son naranjas y el resto está distribuido entre mandarinas limones toronjas y pomelos Los mayores productores mundiales son Brasil con 700 mil hectáreas es el mayor exportador de jugos y produce el 34% de la oferta mundial de naranjas Estados Unidos con 600 mil hectáreas aporta el 44% de la oferta mundial de toronjas y produce 6 millones de toneladas de naranjas Japón tiene 260 mil hectáreas y el 60% de la oferta mundial de mandarinas España con 210 mil hectáreas es el primer exportador de naranja fresca en Colombia los cítricos después del café banano y plátano son los frutales de mayor importancia económica Es importante para todo consumidor de la naranja mantener el producto en condiciones óptimas de almacenamiento para evitar su deterioro La naranja es un producto perecedero y se pudre si no se almacena en temperaturas que oxilen entre los 13 y los 15 grados centígrados Tenga en cuenta todos sus beneficios y utilice dicha fruta como su aliado en salud que no se almacenamiento y no se almacenamiento